Bueno, este es Puerto Guerrero, ¿cierto? Sí, señor. Y el otro es... Ok, gracias, mi viejo. Bueno... El que le aparece, profe... Ok, el otro. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, muchachos. Entonces, en la clase pasada, nosotros estuvimos hablando acerca de la ley de inercia. Decíamos en la ley de inercia que los cuerpos permanecían en el estado en que estaban. Por ejemplo, la silla que está ahí en su salón se queda quieta, salvo una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Me están escuchando? Bueno, una fuerza extraña que la saque de su condición. Eso es. Salvo de que una fuerza la saque de esa condición. Si el cuerpo se mueve a una velocidad de acuerdo a la ley de inercia, él permanece con esa velocidad constante. Y por lo tanto, nosotros definimos un mecanismo que relacionara el espacio con la velocidad y el tiempo. Y nosotros llegamos a una fórmula muy parecida a esta que tenemos en la proyección. Bueno, nosotros decíamos que espacio era igual a la velocidad por tiempo. Y velocidad era espacio sobre tiempo. Y que esas bolitas no eran conjuntos, sino sencillamente eran diagramas que nos ayudaban a recordar y a relacionar las variables. Ahora, muchachos, hicimos una pregunta. ¿Cómo cambio la velocidad de un cuerpo? Decíamos, la única forma que tengo para cambiar la velocidad de un cuerpo es aplicando una fuerza. La fuerza produce un cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Y a ese cambio de velocidad en la unidad de tiempo le llamamos aceleración. Entonces, ahora en esta primera clase nos vamos a concentrar en ver dos cosas. Ver cómo la aceleración depende de la masa y de la fuerza. Yo estoy seguro que ustedes ya saben con toda certeza que entre más fuerza, más aceleración. Frente a una misma fuerza, si cambio la masa, la aceleración va a ser menor. A ver, entonces hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué tal, muchachos, si yo cambio, por un momento, la velocidad de un sistema? Si yo le aplico más fuerza a un sistema, ¿qué es lo que debe adquirir? ¿Qué debe adquirir el sistema? ¿O el cuerpo al que le estoy aplicando la fuerza? Más velocidad. Más velocidad. Muy bien. Al menos, si no más velocidad, porque no sabemos en qué dirección vamos a aplicar la fuerza. Al menos sí sabemos que la velocidad cambia. Y entre más fuerza, más cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Entre más fuerza, más aceleración. ¿De acuerdo? Entre más fuerza, más aceleración. Pero el asunto es, ¿y qué pasa con la masa? Si a un mismo cuerpo yo le cambio la masa y le aplico la misma fuerza, la aceleración disminuye. Eso lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo una volqueta y ella está, su motor le está dando una aceleración determinada. Y yo desde un helicóptero le dejo descargar más ladrillos, tengan la plena seguridad que él disminuye la aceleración. ¿Por qué la disminuye? Porque su masa está aumentando. Eso es lo que nos vamos a concentrar en el resto de clases. En el resto de clases nos vamos a concentrar en esa frase. La aceleración es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional, perdón, inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la fuerza. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, definamos aceleración. Digamos que la aceleración es la relación o el resultado de dividir el cambio en la velocidad en el tiempo que demoro en cambiarlo. Así vamos a definir la aceleración. La aceleración es una relación, es un resultado de dividir el cambio de la velocidad en el tiempo que se demora en cambiar. Ahí está escrito mal, ¿no? Ahí dicen que demoro en cambiar, ¿no? El tiempo que demora en cambiar. Cuando la aceleración no cambia, cuando la aceleración es constante, que realmente se tiene que fabricar muy bien el caso para que la aceleración sea constante. La mayor parte de los fenómenos, la aceleración constantemente está cambiando también. Pero aquí para efectos de definición decimos que la aceleración va a ser constante. Siempre va a ser constante. En este curso siempre va a ser así. Y cuando la aceleración sea constante y no cambie con el tiempo, a eso lo vamos a llamar movimiento uniformemente variado. Movimiento uniformemente variado. Así entonces que, como la aceleración es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo, podemos entonces decir que la velocidad, su cambio, lo vamos a representar con una letra delta. ¿Qué significa? ¿Pero qué? Sí. ¿Se podrían subir el volumen allá? O sea, que lo tenemos acá todo, pero no escuchamos casi. ¿Me escuchan casi? Lo que significa es que tal vez estoy hablando muy pasito, ¿cierto? Puede ser que estoy hablando muy pasito. Bueno, ahí me escuchan. ¿Ahí me están escuchando? Sí, por favor. ¿Me escuchan mejor? ¿Ese volumen es suficiente? ¿Ese volumen es suficiente? ¿Sí es suficiente ese volumen? Más, profesor. Un poquito más. Bueno, entonces vamos a tener que hablar, pero bien duro. Muy bien. ¿Allá lo pueden subir? Allá lo pueden subir. Muchachos, me dicen que ustedes pueden aumentar un poquito el volumen. Aumenten el volumen allá. Porque sé como hoy tengo tres clases. Lo que pasa es que tengo que reservar un poquito de energía para la siguiente clase, porque tengo tres clases seguidas, entonces no me quiero desgastar demasiado. Entonces, por eso estoy disminuyendo el volumen. Pero trataré en lo posible de que ustedes escuchen. Bueno, le mencionaba entonces de que la aceleración es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. O sea, delta de B sobre delta de T. Si despejo de esa ecuación, paso a multiplicar a delta de T, obtengo que delta de B es aceleración por delta de T, al igual que hicimos cuando estábamos calculando la velocidad, el espacio. Observe que a la final soy capaz de llegar al resultado de que la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo. Aceleración por tiempo es igual a la velocidad. Por la definición de aceleración. A esa es la igualdad que llega. Muy bien. Si paso la diapositiva muy rápido, usted me lo hace saber. Tenemos el mismo cuadrito para que usted recuerde como es la formulita. Aceleración igual a B sobre T. Velocidad igual a A por T. Tiempo igual a velocidad sobre aceleración. Ahí podemos entonces tapar cualquiera de las variables y lo que me quede me está representando la operación entre las variables que sean necesarias para hallar el número. Muy bien. Ahora vamos a pensar en los gráficos. Siempre los gráficos son necesarios, muchachos. Entonces, para poder entender lo que vamos a hacer enseguida, vamos a pensar en lo siguiente. Piense que usted necesita un lenguaje, necesita un conjunto de palabras nuevas para poder expresar sus ideas. La física necesita un lenguaje para expresar sus ideas. Es el lenguaje que la matemática usa para nosotros poder expresar las ideas en física. Las llamamos ecuaciones. Son las ecuaciones las que determinan como el lenguaje, es la manera de expresar las leyes físicas. Por eso vamos a hacer una pequeña noción de gráficos. Vamos a emplear unos gráficos para poder representar los fenómenos físicos. Si usted se da cuenta, este gráfico que hay acá, es tomado de... Usted va a quedar en la parte superior. Dice PHET. Usted puede ir a Internet, en Google, coloca PHET, y puede encontrar una página de la Universidad de Colorado. Y usted en esa página de la Universidad de Colorado puede bajar muchas películas parecidas a esta que le van a ayudar a entrenarse, que le van a ayudar a adquirir más destreza en los conceptos físicos. Entonces vamos a pensar lo siguiente. Observe que aquí... ¿Están viendo bien la gráfica? ¿Sí están viendo bien la gráfica, muchachos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Perdón? ¿Profe Alfabino, repite la página? Sí. Primero va a Google. Lo que pasa es que no recuerdo la página. No la recuerdo. Pero usted puede ir a Google. Vaya a Google. Y ahí donde está el buscador, coloca en la pestañita PHET. Así como está aquí. Mire aquí lo que voy a subrayar. ¿Sí la ve? PHET. No se ve. No, no se ve. Pero lo que está allá abajo en la esquina está también el nombre. Ah, bueno. Gracias. Ok, ok. Aquí abajo. Eso. Aquí. Entonces, muchas gracias mi niña. Entonces escribís esto. PHET. Y Google le da un conjunto de direcciones. Una de esas direcciones dice PHET Universidad de Virginia. O Universidad de Colorado. Entonces bajas, vas a la universidad, bajas, te vas para esa página de la Universidad de Colorado. Y obtienes un montón de gráficas y de películas que te pueden ayudar a entender mejor y manipular mejor esos conceptos que vamos a ver. Bueno, dése cuenta de una cosa. Los matemáticos trazan dos rayas verticales, Y y X, muy similar al sistema de referencia que nosotros definimos. En este plano, lo llamamos plano cartesiano, y ese plano tiene un montón de puntos. Aquí en este primer cuadrante tiene un conjunto de puntos. En este segundo cuadrante otro conjunto de puntos. Aquí otro conjunto de puntos. Aquí otro conjunto de puntos. Cada gráfica, por favor, escuchen muchachos. Cada gráfica le corresponde una ecuación. Y a cada ecuación le corresponde una gráfica. ¿Me escuchan muchachos? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Muy bien. ¿No se entiende o sí? Pero muy poco. Muy poco. Bueno. Escuche. Existe un plano cartesiano. Son dos rayas perpendiculares como se ve en la figura. Esa figura está dividiendo el espacio en cuatro pedazos. Uno, dos, tres, cuatro. Cada espacio de estos contiene un conjunto de puntos. Son números puros. Para el matemático eso es de esos números puros. Y en ellos se hacen gráficos. Y a cada gráfica le corresponde una ecuación. Y cada ecuación tiene una gráfica. Entonces nosotros tenemos que desarrollar la habilidad de interpretar esa gráfica y esa ecuación desde el punto de vista físico. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación y igual a AX2 más BX más C. Esa gráfica aquí corresponde. Si le damos valores a A, por ejemplo, el valor de 2, le damos a B el valor de 1 y le damos a C el valor de 3. Entonces, obtenemos, bueno, de 3 o de 2 mejor o de 1, con el fin de que quede más suave la cosa. Nos dará una figura de esta naturaleza. Esta es la figura que nos da. Ahora, es el físico, es el ingeniero el que tiene que comenzar a interpretar este asunto. ¿Usted recuerda a qué era igual espacio? ¿A qué es igual espacio? ¿Espacio a qué era igual? ¿Usted recuerda? ¿De acuerdo a la clase pasada? ¿Velocidad por tiempo? A velocidad por tiempo. Entonces, observe cómo podemos usar este gráfico. Observe que cuando usted dice espacio, puede perfectamente ser la letra Y. Lo podemos reemplazar con la letra Y, el espacio. Y el tiempo lo podemos reemplazar. La letra X la podemos reemplazar por T. Y Y la podemos reemplazar por S. Podemos colocarle a A el valor de 0. Aquí podemos colocar el valor de 0. Podemos colocar el valor de B igual a 1. Podemos colocar el valor de C igual a 0. Y obtengo una línea recta. Observe bien que en este caso, Y es igual a S. X es igual a T. Y esta B mayúscula que hay acá, la podemos interpretar como la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Más o menos. Más o menos. Bueno. Vamos a acudir al papelógrafo a ver qué tal. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Vamos a mirar. Ah, uff. Parece que me estoy como perdiendo. A ver, tan, tan, bueno. Ahí, sí, bueno. Y luego, ¿qué hago ahí? Quiero el papelógrafo. Cambiaría el número de la consola. Ah, correcto, se me olvidaba. El 3, ¿cierto? El 1. El 3, ¿cuál es el propio? Eso. Ah, listo. Bueno. A ver, muchachos. Entonces, vamos a ver si aquí nos entendemos. Tenemos entonces, muchachos, un gráfico de espacio-contratiempo. Piensa entonces que esta es una carretera y aquí está usted. Usted está caminando un espacio. Un metro. Un metro. Y así sucesivamente diametro. Esto es el espacio. Esto es un delta de espacio. Queriendo decir que es un pedazo. Esto. Hay un pedacito de ese espacio que vale un metro. Y vamos a pensar que usted comienza a caminar. Cuando llega a este punto, su reloj ha marcado un segundo. Entonces decimos que usted aquí lleva un segundo. Pero un reloj lo podemos también estirar y representarlo en una línea que le doy el nombre de T. Así que a un metro le corresponde un segundo. A dos metros, dos segundos. Al siguiente metro, otro segundo. En total, tres segundos. Y así vamos acumulando el tiempo. Ahora, ¿qué hacen los matemáticos? Sencillamente, ellos tarzan dos líneas mutuamente perpendiculares. Es como si cogiéramos esta línea O, S la giráramos 90 grados y la pusiéramos al pie de este punto. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener esta línea S es esta línea girada aquí está S y aquí en la parte inferior voy a dibujar esta línea esta línea la voy a pasar aquí abajo tiempo entonces este será el reloj este será el espacio dije anteriormente de que los matemáticos ellos no son físicos ellos tienen otra área de trabajo entonces ellos ¿qué hacen? cogen este papel y este papel se compone de muchos puntos y ese montón de puntos yo lo voy a dividir en cuatro pedazos a esto lo voy a llamar Y a esto lo voy a llamar X este conjunto de puntos que hay acá 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 yo los puedo unir y obtener figuras y hemos dicho que a cada una de esas figuras le corresponde una ecuación cada figura le corresponde una ecuación a cada figura le corresponde una ecuación en el gráfico que les había mostrado que trae PHET ella trae una ecuación que es de esta forma Y igual A X2 más BX más E esta es una ecuación y esta ecuación yo puedo reemplazar los valores de A B y C por un conjunto de números los que yo quiera vamos a suponer que yo tengo los números Y igual A igual a 1 B igual a 1 C igual a 1 y coloco la variable X2 X y C cuando yo miro la gráfica de esta ecuación el programa que hay aquí que les mostré hace un minuto la gráfica era esta ecuación esa ecuación que hay acá X2 BX más E X2 X más E le corresponde esta gráfica ahora que va a ocurrir que esta gráfica que hay acá de acuerdo a la necesidad el físico va a interpretar que significa este Y y que significa este X por ejemplo en el caso nosotros queríamos una gráfica más sencilla espacio y contratiempo recuerda la línea del espacio recuerda la línea del tiempo esta línea vertical ahora la vamos a llamar espacio esta línea horizontal ahora la vamos a llamar tiempo pero resulta que la gráfica que yo tengo esta que hay acá ya no me sirve ¿por qué? porque es que A no puede existir porque en esa gráfica no hay X2 en esa gráfica no hay X2 en esa gráfica solo existe una variable S y una variable T espacio igual a velocidad por tiempo yo usted como mi alumno tiene que aprender tiene que aprender a interpretar lo que grafique aquí si yo grafico una línea recta una línea recta tiene la forma Y igual a MX esa línea recta pasa por el centro usted ahora en sexto usted vio geometría analítica o no usted recuerda la ecuación de una línea recta o no usted sabe ¿qué es eso o no? sí sí cuéntenme ¿sí saben lo que es una línea recta? sí y saben su ecuación ¿cierto? sí más o menos la línea recta es Y igual a MX más B sí y la ecuación que es la ecuación de identidad cuando dicen que Y es igual a X cuando el valor está X es el mismo valor para Y ese es otro tipo de ecuación sí a ver vamos a hacer una cosa entonces vamos a hacer una cosita para poder para poder como como andar aquí en este en este en este camino a ver quiero que hagan dos tareitas una tareita es que van a coger un libro de geometría analítica y van a estudiar un poquito de lo que es una línea recta y lo que es una parábola listo lo van a hacer como tarea entonces para salir del impase porque de pronto perdón que si no repite lo que vamos a consultar por favor sí tome un libro de geometría analítica geometría analítica y ahí en ese libro de geometría analítica estudien lo que es una línea recta y lo que es una parábola estudien esas dos cositas y mientras tanto para salir aquí del impase olviden este asunto de las gráficas y entonces veamos que es lo que pretendo hacer lo que es no el 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 No, bueno, se escucha. A ver, ¿me entienden de que esta línea recta representa un espacio que usted está recorriendo? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Sí, ok, muy bien. También me entienden que esta línea representa un reloj. Sí. Muy bien. Ahora entonces vamos a hacer una operación. Vamos a coger este espacio y lo vamos a rotar de tal modo que este punto O coincida con este punto O del tiempo. Al hacer ese giro, entonces tenemos una gráfica de espacio contra tiempo. El espacio había sido dividido en un metro, otro metro, otro metro, otro metro, y aquí teníamos un segundo, otro segundo, otro segundo, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces decimos, este espacio lo recorrió, ¿en cuánto tiempo recorrió este metro? ¿De acuerdo a la convención que tenemos? Un segundo. Un segundo. Entonces decimos, este metro tiene que parar aquí el reloj en un segundo, porque se demoró un segundo. Ahora, dos metros, ¿cuánto tiempo se ha gastado para recorrer dos metros? Dos segundos. ¿Cuánto? Dos segundos. Dos segundos, muy bien. Dos segundos, directamente proporcional. Profe, eso es directamente proporcional. Muy bien. Entonces podemos decir que al unir todo este conjunto de puntos, es un movimiento uniforme, y me va a dar una línea recta. Un movimiento uniforme. Entonces, un movimiento uniforme le corresponde una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces, espacio es igual a velocidad por tiempo. Esto es una línea recta. Esto es una ecuación de espacio contra tiempo, y le corresponde una línea recta. Observe bien. ¿Usted sabe lo que es una tangente o no? ¿Saben qué es una tangente? Sí. ¿Sí saben qué es una tangente? Supongo que saben qué es eso, ¿cierto? Una tangente es una relación trigonométrica. Una división. De los lados, que forman un triángulo rectángulo. Cuando yo divido, el lado opuesto de este ángulo, lo divido sobre el lado adyacente, a eso lo llamo tangente. En este caso, en cualquier lugar donde yo quiera trazar un triángulo, lado opuesto sobre el lado adyacente, esto es el cambio de espacio, esto es el cambio de tiempo, y por lo tanto, esta tangente, la puedo interpretar como la velocidad. Entonces digo que la velocidad, en una gráfica de espacio contra tiempo, representa, está representada por la pendiente, por la tangente de este ángulo. Por ello está representada la velocidad, entonces digo que la velocidad es la pendiente de la gráfica espacio contra tiempo. Que si es una línea recta, entonces puedo decir que esa pendiente es constante, es decir, que la velocidad es constante. Entonces, podemos decir que la ecuación espacio, igual a velocidad por tiempo, ¿qué gráfica le corresponde? ¿Qué gráfica le corresponde, muchachos? Perdón, no entendí. Una línea recta. La línea recta tiene como característica, esta línea recta tiene como característica, que en cualquier punto, desde él, yo puedo trazar un triángulo rectángulo, y siempre voy a tener el mismo ángulo, y siempre voy a tener el mismo valor de la tangente. Por lo tanto, la tangente, en una gráfica de espacio contra tiempo, cuando la gráfica es una línea recta, y la tangente es constante, puedo decir que la velocidad, ¿cómo es? ¿Cómo es la velocidad? Constante por ejemplo. Constante. Por lo tanto, el movimiento es un movimiento uniforme. Todo movimiento uniforme, todo movimiento uniforme, le corresponde una gráfica línea recta. Todo movimiento uniforme, que yo quiera graficar, en las variables espacio contra tiempo, me da una línea recta. Las líneas rectas tienen una pendiente constante, que en el caso de espacio contra tiempo, representa la velocidad. la velocidad es constante, la velocidad es constante, porque la tangente es constante en esa representación. Y esa línea recta me representa movimientos uniformes. Me representa movimientos con velocidad constante. Ahora muchachos, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora. Ya abandonamos el asunto de lo gráfico. Y vamos a hablar como la aceleración. Estamos diciendo ahora de que la aceleración es el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Estamos diciendo que si yo quiero cambiar, si yo quiero cambiar la velocidad de un sistema, entonces yo tengo necesariamente que aplicar una fuerza. Y también puedo, de algún modo, así como hice con el espacio y el tiempo, así también puedo graficar velocidad contra tiempo. ¿Por qué puedo graficar velocidad contra tiempo? Porque velocidad es igual a aceleración por tiempo. Velocidad igual a aceleración por tiempo me da también una línea recta cuando la aceleración es constante. Cuando la aceleración es constante, entonces al graficar velocidad contra tiempo, yo obtengo una línea recta que tiene una pendiente constante que la llamamos aceleración. ¿De acuerdo muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿qué gráfica me daría cuando yo grafico velocidad contra tiempo y la aceleración es constante? ¿Qué gráfica me da? Una línea recta. Una línea recta. ¿Y la pendiente de esa línea recta, qué significa? ¿Perdón? Una aceleración constante. Una aceleración constante. Perfecto. Entonces, dependiendo muchachos, dependiendo de lo que usted esté graficando, ese va a ser el significado que tiene la pendiente. La pendiente va a depender, el significado físico va a depender de lo que usted tenga graficado. Si tiene espacio contra tiempo, es velocidad. Y si tiene velocidad contra tiempo, es... ¿La pendiente es? Eso, aceleración. Muy bien. Vamos a ir de nuevo a la aceleración. Vamos a ver cómo la aceleración depende de la fuerza y depende de la masa. Decimos entonces que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Vamos a mirar este ejemplo 1. para reforzar la definición de fuerza. Vamos entonces a ver esta peliculita que nos va a reforzar el concepto de fuerza y vamos a ver cómo es directamente proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a la masa. Si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, la segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a M por A en donde F significa fuerza, M, masa y A, aceleración. Al duplicar la masa del palo se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, ésta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Muy bien, ahora quiero que vean la película y les voy a hacer las siguientes preguntitas. Por favor, respóndame esta pregunta. Mire bien la película y me voy a detener en un punto de ella. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y se... Bueno, ¿por qué motivo en este momento la fuerza está siendo aplicada a que hay una aceleración? ¿Usted recuerda qué es aceleración? ¿Qué es aceleración? Velocidad. ¿Cambio de velocidad en un tiempo determinado? Sí, profe. En un tiempo determinado. Eso. Cambio de velocidad en un tiempo determinado. Eso significa que este cuerpo al escribir aquí la aceleración me está diciendo que este cuerpo está cambiando su velocidad en la unidad de tiempo debido a esta fuerza que le están aplicando ahora observe ¿por qué motivo quien está haciendo la animación cambia de esta aceleración a esta velocidad? ¿por qué la cambia? ¿cuál es la razón? ¿por qué cambia esa letra A por la letra B? ¿por qué la cambió? ya va con la velocidad con la velocidad constante ¿y por qué va con velocidad constante? porque el golpe queda en una forma recta a ver, no entiendo cómo viene el asunto a ver, ¿cómo es la cosa? a ver, lo que pasa es que cambia la velocidad porque va en forma en... hay mismo muestra recta, recta pero se convierte en velocidad porque tiene una aceleración entonces, entonces muchacho no está bien, tranquila, tranquila mi niña no se incomode que es correcto, así estamos bien observe bien, vean cuando tengo esta situación en este momento le estoy aplicando la fuerza y mientras yo esté aplicando esta fuerza el cuerpo está cambiando de velocidad porque se estamos diciendo que para yo cambiar la velocidad de un cuerpo necesito aplicarle una fuerza mientras esta fuerza esté aplicada este cuerpo está cambiando de velocidad pero llega un momento determinado en este intervalo aquí y aquí aquí y aquí la fuerza ya no actúa la fuerza cumplió su propósito ¿cuál fue el propósito? cambiar la velocidad hasta cierto valor pero cuando ya le quito la fuerza ya no hay cambio de velocidad no tiene por qué haberlo ya el cuerpo debe mantener esa velocidad por la ley de inercia debe mantenerla constante la única forma de cambiar esta velocidad es aplicando una fuerza si yo aplico una fuerza comienza a cambiar la velocidad si yo no aplico fuerza este cuerpo no tiene por qué cambiar de velocidad la velocidad permanece constante por la ley de inercia la única forma de yo cambiar la velocidad de este cuerpo es aplicando una fuerza si aplico una fuerza cambia la velocidad si no aplico ninguna fuerza la velocidad debe permanecer constante ¿de acuerdo? ¿si entienden por qué cambia la A por B? ¡Sí señor! muy bien muy bien demos un vistazo más a la película y nos vamos a otra diapositiva y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada los matemáticos expresan esto de la siguiente forma F es igual a M por A en donde F significa fuerza M, masa y A, aceleración al duplicar la masa del palo se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota la segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble por el contrario si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad bueno muchachos ahora ese es un primer ejemplo vamos a ver un segundo ejemplo a ver, ¿qué? vamos a ver, así ok vamos a mirar un segundo ejemplo en este caso usted va a darse cuenta de que cuando yo aplico una fuerza hay un cambio de velocidad y sabemos de que ese cambio de velocidad en la unidad de tiempo que llamamos aceleración es proporcional a la fuerza entre más fuerza más aceleración creo que lo podemos intuir pero lo que me interesa en este caso es ver que la fuerza es exactamente el cambio de velocidad en la unidad de tiempo eso es lo que me importa por ahora observe esta película fíjese bien que hay una distancia de A a B digamos una distancia X un valor aquí hay un alambre que une un fotodiodo allí de tal modo que cuando este cuerpo pasa por ese fotodiodo entonces se de inmediato este reloj comienza el conteo cuando llegue aquí este alambre también se unió a otro fotocensor y ahí para el conteo mire el conteo de este espacio cuántos segundos se demora observe que él está cambiando de una velocidad cero debido a que aquí hay una fuerza de esta mano hacia la izquierda hacia mi izquierda y aquí hay un pequeño peso aquí hay un pequeño peso y esta pita transmite esa fuerza a este peso pero no se acciona porque aquí es la mano que se lo impide cuando la mano suelta el cuerpo se ve sometido a esta fuerza que le hace este cuerpecito y por lo tanto cambia su velocidad de cero a una velocidad diferente de cero observe que el tiempo que demora es de dos segundos dos segundos es el tiempo que demora en ir de acá a acá yo le pregunto si el movimiento fuera uniforme si el movimiento fuera con velocidad constante cuánto tiempo se demoraría este cuerpo para recorrer la mitad de ese espacio un segundo un segundo ¿verdad? eso es lo lógico un segundo observe entonces con este peso que hay acá veamos a ver qué pasa en la siguiente situación aquí tenemos a ver qué pasó aquí es que es el mismo el mismo ejemplo espería ver un momentito vamos a ver el otro eso es bueno ahora observe un detalle he reducido el espacio a la mitad y es el mismo carro ahora observe ¿cuánto tiempo se demoró? 1.41 pero habíamos dicho que debería de demorarse un segundo ¿qué pasó? ¿qué pasó? o sea nos está diciendo que en la medida que vaya pasando el tiempo ¿qué pasa con la velocidad del móvil? va aumentando va aumentando eso significa que aquí en la mitad del recorrido la velocidad era menor y por eso se comporta de esta manera aquí el tiempo es 1.41 indicando que la velocidad de este pedazo es más pequeña comparada con la del siguiente pedazo en el siguiente pedazo se demora 0.6 y es igual a este significa que este peso que hay aquí está cambiando la velocidad de este sistema ¿estamos de acuerdo? ¿qué problema? muy bien ahora vamos a mirar otro experimento más vamos a aplicar la misma fuerza vamos a hacer el mismo experimento la misma fuerza aquí tenemos el mismo pesito pero observe que el carro es más grande lo vamos a colocar a recorrer el mismo espacio que recorría el pequeño el pequeño se demoraba 1.41 segundo si nosotros pensamos que esta masa no influye en el movimiento este espacio lo debería de recorrer ¿en cuánto tiempo? 1.41 1.41 si la masa no influye entonces ese cuerpo debe recorrer ese espacio en 1.41 veamos ¿qué pasó? la masa la masa influye la masa influye o sea que ahora la velocidad disminuyó significa entonces que cuando la masa aumenta y le aplicamos una fuerza la aceleración disminuye muchachos el muchacho de caucasia que tiene el micrófono no hay necesidad de que se lo ponga en la boca para para hablar es que cuando le lo pone en la boca no se le entiende bien sí déjelo en la silla y verá que funciona mejor la cosa gracias listo muchachón buena sugerencia ¿cierto? no lo tome a mal tómelo como una sugerencia para que las cosas no duren más listo bueno tranquilo que si yo estuviera en su lugar me lo ponía en la nariz yo con toda seguridad lo pondría también así fresco vamos entonces muchachos a continuar entonces observe que la masa influye en el movimiento por ejemplo piense ahora en que yo si yo duplico esta distancia ¿cree usted que se demoraría los dos segundos que se demoró el cuerpo de masa pequeño? no no ¿se demora más o menos? más tiempo ¿por qué? porque es más pesado tiene más masa tiene más masa después hablamos de peso por ahora digamos que es la masa entonces podemos concluir con toda certeza que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza entre más fuerza más cambio de velocidad en la unidad de tiempo entre más fuerza más cambio de velocidad en la unidad de tiempo ahora la masa es inversamente proporcional a la aceleración si a un cuerpo le aplicamos la misma fuerza y le aumentamos de masa la aceleración disminuye entre más masa menos aceleración entre más fuerza más aceleración de aquí de esta igualdad podemos deducir la segunda ley de Newton que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración fuerza igual a masa por aceleración a ver hagamos un record de un muchacho pequeño ¿qué nos dice la ley de inercia? mi cuerpo permanece en estado de inercia a no ser que una fuerza extraña nos saque de ahí ok muy bien cuando nosotros hacemos una gráfica recuerde bien que nosotros podemos hacer gráficas ¿cierto? ¿qué gráfica me da si yo expreso espacio y contratiempo si grafico espacio y contratiempo y el movimiento es uniforme la velocidad es constante ¿qué gráfica me da? perdón no escuché una recta una recta bueno y si la gráfica es de velocidad contratiempo ¿qué gráfica me da? exacto una línea recta siempre y cuando la aceleración sea constante ¿qué es aceleración? un cambio de velocidad en la unidad de tiempo ¿cuál es la única forma de cambiar la velocidad? aplicando muy bien desde el punto de vista matemático ¿cómo es la relación entre aceleración y fuerza? correcto ¿y cómo es la relación entre aceleración y masa? ¿qué significa que la aceleración sea directamente proporcional a la fuerza? más fuerza más aceleración correcto ¿y qué significa que la fuerza que la aceleración sea inversamente proporcional a la masa? ¿qué quiere decir eso? que correcto que entre más masa menos aceleración muy bien muchachos ahí ahí no entendemos volamos de nuevo a las proyecciones y vamos a hacer un repasito vamos a repasar lo que hemos visto con dos películas esta película repaso sobre inercia nos va a llevar al tiempo de Galileo como era la concepción del mundo en el tiempo de Galileo y esta película nos lo va a recordar los objetos pesados caen naturalmente hacia el centro de la Tierra porque ese era el centro del mismo universo si la Tierra está girando y marchando violentamente por el espacio ¿por qué no se escuchan bien? y si realmente la Tierra gira ¿por qué un cuerpo al caer de una torre cae directamente abajo como no cae en la ciudad más próxima o al menos a alguna distancia? hace 300 años esas preguntas tenían mucha lógica eran preguntas inteligentes y Galileo Galilei se dedicó a encontrarles respuesta a pesar de su naturaleza independiente Galileo era un hombre popular respetado y admirado por todos en general y su inteligencia dada por Dios hizo que la iglesia le considerara como a uno de sus hijos favoritos seguramente Galileo muchachos que tiene muy poquito volumen tienen que ser mucho silencio para que puedan escuchar algo yo no sé si escuchen algo y si no pues no tiene sentido ponerla si se puede escuchar algo pero si se puede distinguir el sonido se escucha pero muy 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 poquito no sé los muchachos vea esta película se puede adquirir usualmente este número de películas que tengo son bajadas de YouTube y no la coloco en plataforma porque no es bueno la universidad se puede meter en problemas entonces yo las presento aquí en clase pero eso es tomado de internet eso es tomado no recuerdo exactamente la dirección pero yo sé que en YouTube se encuentra bajo el nombre de inercia usted coloca en Google inercia y le aparece esta película la pueden bajar listo bueno démosle corrimiento a esta película que al menos la gráfica pues sé que pueden asimilar los objetos pesados caen naturalmente hacia el centro de la tierra porque ese era el centro del mismo universo la tierra está girando y marchando violentamente por el espacio porque no salen volando las cosas y si realmente la tierra gira porque un cuerpo al caer de una torre cae directamente abajo como no cae en la ciudad más próxima o al menos a alguna distancia hace 300 años esas preguntas tenían mucha lógica eran preguntas inteligentes observe bien cuál es la discusión aquí observe que en el tiempo de Galileo se decía que la tierra era el centro del universo que la tierra no rotaba que la tierra no se movía que era inmóvil que era el sol y el resto de astros los que daban la vuelta alrededor de la tierra entonces siendo las cosas así preguntaba la gente bueno pues hombre muy normal porque usted tira algo y cae derechito si la tierra se moviera entonces las cosas saldrían volando entonces cuando usted tira un cuerpo de un edificio él no caería en línea recta ¿por qué? porque como la tierra está moviendo le cogía ventaja y entonces por eso las líneas que están dibujando ¿me entienden lo que le estoy diciendo? listo eso es lo que está mencionando la película eso es lo que está diciendo ahora observe cómo se resuelve el problema y Galileo Galilei se dedicó a encontrarles respuesta a pesar de su naturaleza independiente Galileo era un hombre popular respetado y admirado por todos en general y su inteligencia dada por Dios hizo que la iglesia le considerara como a uno de sus hijos favoritos seguramente Galileo gozara con aquellas atenciones pero si grande era su hambre de fama mayor aún era su sed de conocimiento y de verdad al comenzar su carrera siendo profesor en Padua Galileo supo ya desenvolverse muy bien en sus empresas académicas entre otras cosas fue tutor de príncipes en materias tales como magnetismo y matemáticas pero a la larga el telescopio era siempre lo que más le interesaba con la publicación de su primer libro el mensajero celeste se revelaron sus notables observaciones y la fama de Galileo creció por toda Europa pero aún así en algunos círculos no fueron muy bien acogidos sus descubrimientos con el telescopio Galileo había visto algo no imaginado o al menos algo que los seguidores de Ptolomeo no habían dicho nunca las lunas de Júpiter parecían demostrar que la tierra no era el centro de todo el movimiento celeste probaba aquello que Copérnico tenía razón en contra de la doctrina tanto de Aristóteles como de la iglesia era la tierra simplemente otro planeta que giraba alrededor del sol si aquello era cierto se mantenía la pregunta ¿por qué no rueda todo hacia afuera? la opinión de Aristóteles era que todo tenía un lugar propio según su naturaleza al cual tendía a volver y el propio sentido común parecía confirmar aquellas ideas de reposo y movimiento absolutos y basándose en experiencias cotidianas ¿cómo podía pensarse seriamente que la tierra estuviera lanzada violentamente por el espacio? para Galileo una cosa fue criticar el punto de vista de Aristóteles que aún prevalecía y otra muy distinta de mostrar cómo y por qué funcionaban las cosas en el sistema de movimiento planetario de Copérnico aún antes de la invención del telescopio Galileo ya se había preparado para hacer eso exactamente para poder asentar los fundamentos de su ley de caída de los cuerpos estuvo observando y midiendo concienzudamente el tiempo que tardaban las bolas en rodar por planos inclinados esos experimentos le condujeron también a otra profundidad bueno entonces ustedes probablemente estén escuchando poco y estén distraídos pero sigan las láminas que yo hago un par para contarles cómo es el asunto entonces en este momento ¿en qué está Galileo? en este momento el hombre construyó un reloj ¿qué reloj construyó? un reloj muy simple un péndulo que gira para lado y lado y él cuenta el número de veces que el péndulo hace una ida y una vuelta realiza un ciclo entonces él cuenta el tiempo así y ahora ¿qué es lo que va a hacer? el hombre lo que va a hacer es colocar en este plano inclinado una pelota y usted observe lo que pasa con esa pelota y de ahí elige cree usted la ley de inercia observe bien lo que pasa con la pelotita cuando la coloca aquí ¿qué es lo que va lo que va a seguir la película? para que usted tenga una idea de la ley de inercia para que usted la pueda grabar mejor una idea que más tarde se conoció como la ley de inercia Galileo se dio cuenta de que cuando una bola rodaba hacia abajo por un plano inclinado después subía por otro plano con cualquier grado de inclinación hasta recuperar su primera altura si el segundo plano tenía menos inclinación que el primero la bola seguía rodando hasta alcanzar la misma altura a partir de la horizontal que tenía al empezar a rodar cuanto más próxima a la horizontal fuera la inclinación del segundo plano más lejos llegaba la bola o sea que si el plano era perfectamente horizontal y de superficie lisa la bola no se pararía nunca y continuaría rodando para siempre este fue el decisivo experimento que Galileo necesitaba para poder explicar por qué las cosas incluyendo a sus críticos podían mantenerse sobre una superficie dando vueltas bueno entonces observe que en este momento Galileo crea la ley de inercia a ver qué ocurrió con el plano inclinado muchachos a ver cómo me explican la ley de inercia con el plano inclinado a ver qué les pasó si asustaron o qué a ver qué pasó muchachones qué pasó muchachos no estaban pues muy arrechos contestando hágale pues qué pasó muchachos qué pasó los cogí en bajada o en subida ah eh pues por lo que nos suena te mostro mi experimento es que la bola o la pelota trata de recuperar su posición inicial pero y qué ocurre cuando ya el plano se le quita lo lanzan de una altura y dejan una cosa horizontal recta qué pasa sigue infinitamente entonces de allí fue donde Galileo concluyó hombre si una cosa tiene velocidad y va en línea recta permanece así es de ahí donde concluyó la ley de inercia de acuerdo de acuerdo aquí estarán diciendo ese verray listo muchachón listo muchachos si entendieron la ley de inercia entonces con el plano inclinado lo vuelvo lo vuelvo a repetir lo vuelvo a repetir volvemos a repetir el pedacito perdón usted dijo ahora no se le entendió ah bueno bueno pero en este momento si me están entendiendo si bueno entonces fíjense de nuevo pues en la película fíjense en la película y yo de nuevo les vuelvo a repetir el asunto se conoció exactamente para poder asentar los fundamentos de su ley de caída de los cuerpos estuvo observando y midiendo concienzudamente el tiempo que tardaban las bolas en rodar por planos inclinados esos experimentos le condujeron también a otra profunda idea que más tarde entonces en este momento observe lo que va a hacer ahí la película dice que el hombre se gastó mucho rato con péndulos midiendo tiempos y que era un enamorado de estudiar los planos inclinados entonces en este momento va a tomar una pelota la va a colocar sobre un plano inclinado y observe desde la gráfica que conclusión se puede sacar listo ¿de acuerdo muchachos? vamos pues se conoció como la ley de inercia Galileo se dio cuenta de que cuando una bola rodaba hacia abajo por un plano inclinado después subía por otro plano con cualquier grado de inclinación hasta recuperar su primera altura si el segundo plano tenía menos inclinación que el primero la bola seguía rodando hasta alcanzar la misma altura a partir de la horizontal que tenía al empezar a rodar cuanto más próxima a la horizontal fuera la inclinación del segundo plano más lejos llegaba la bola o sea que si el plano era perfectamente horizontal y de superficie lisa la bola no se pararía nunca y continuaría rodando para siempre observe bien la conclusión ¿le escucharon? observe que si esta pelota nunca más se encuentra en una altura debería seguir rodando para siempre y esa es la ley de inercia así fue que él la descubrió y así fue que él la anunció este fue el decisivo experimento que Galileo necesitaba para poder explicar por qué las cosas incluyendo a sus críticos podían mantenerse sobre una superficie dando vueltas un cuerpo en movimiento horizontal tiende a conservar el movimiento que lleva en la superficie de la tierra todas las cosas están en movimiento horizontal exactamente a la misma velocidad que la propia superficie y no hay rozamiento que afecte al movimiento de esos cuerpos porque todos se mueven juntos con tan espectacular concepción Galileo derribó el antiguo dogma aristotélico de que era natural a todos los cuerpos tender al reposo pero aunque la idea de Galileo fuera muy brillante no era del todo exacto influido aún por la idea platónica del movimiento circular Galileo pensó que un cuerpo continuaba siempre en movimiento pero sólo horizontalmente no en línea recta sino dando vueltas siguiendo a la superficie de la tierra una generación más tarde René Descartes puso en orden todo esto dando a la ley de inercia su última forma los objetos en movimiento no tienden por sí mismos hacia el reposo tienen tendencia a continuar como están hasta que algo se interfiera ahora es más fácil de entender que en los tiempos de Galileo hoy en día pocos se atreverían a negar que la tierra gira alrededor del sol que el sol gira alrededor de una esquina de una galaxia que esa galaxia se mueve sola en un racimo de galaxias todas marchando a gran velocidad por la inimaginable inmensidad del universo ¿cómo se puede encajar la idea de reposo en este gran esquema de cosas? no se puede nada en el universo va hacia el reposo por el contrario todo continuará moviéndose como esté en línea recta y velocidad constante hasta que algo se interfiera ese es el principio de inercia y es una teoría tan sencilla y tan profunda como cualquier otra idea sobre la que se haya reflexionado bueno bueno muchachos entonces aquí ya tenemos cómo fue que hizo Galileo la ley de inercia a ver pueden contarme cómo fue que el hombre llegó a la conclusión de que un cuerpo permanece en el estado en que está a ver cuénteme pues cómo hizo el man para saber que los cuerpos permanecían en el estado en que se encontraban a ver cómo hizo quién se atreve me están escuchando pues hizo el experimento para ver en qué movimiento se movía la ola pues se dio cuenta de que si permanecía recta ella no veía más girando sí a ver y él de qué figura partió de qué partió de qué montaje partió él para hacer el experimento de un plano inclinado y entonces él colocó un plano inclinado a un lado y al otro lado ¿qué hizo? los otros más inclinados correcto y entonces ¿qué observaba? ¿qué veía el hombre? que la ola subía hasta el mismo punto donde se llevó correcto y entonces si lo dejaba plano completamente ¿qué podía concluir? que no se podía reclamar correcto entonces de ahí ¿qué podía concluir el hombre? ¿qué concluyó? que la tierra se encontraba en línea de regla que se había movido a lo menos que otra flusa que se pusiera en ella exactamente muy bien todo cuerpo permanece en el estado en que está esa fue la conclusión a la que llegó muy bien muchachón vamos a seguir estamos hablando con caucás ¿qué estoy viendo? eso es Puerto de Río ah eso es Puerto de Río es el tablero el tablero es Puerto de Río ah bueno el tablero es Puerto de Río que yo al fondo veo un tablero y en el otro veo unos ladrillos ese es mi distintivo todos son amigos de Puerto de Río muy bien vamos entonces a mirar otro otra película pero esta película tiene el propósito de repasar lo que es la fuerza entonces ahí la tienen espero que el volumen sea mejor cuando se intenta describir la máquina ¿si se escucha? si la música del mundo surge naturalmente la cuestión de por dónde empezar Isaac Newton comenzó con tres principios fundamentales las leyes de Newton con la increíble rapidez y elegancia de un genio desatado Newton explicó el movimiento de casi todo en y sobre la superficie de la tierra las tres leyes de Newton perfeccionadas en su esencia son una ecuación enormemente poderosa fuerza igual a masa por aceleración entender bien esta ecuación qué quiere decir y cómo utilizarla es lo único que hace posible entender el universo mecánico al mismo tiempo entender esa enorme complejidad puede residir en que parece pura y simple por ejemplo si nos fijamos en F igual a M por A inmediatamente revela dos complicaciones primera F igual a M por A es una ecuación vectorial tanto la fuerza como la aceleración son vectorial en otras palabras tienen direcciones determinadas en F igual a M por A deben tener la misma dirección segunda la segunda complicación surge con el símbolo A para la aceleración recuerden la aceleración no es la posición de algo ni tampoco la rapidez con que algo cambia de posición aceleración es la rapidez con que varía la rapidez de algo así la aceleración es la derivada de una derivada y la simple ecuación de Newton F igual a M por A es una ecuación vectorial sobre la derivada de una derivada por ejemplo cuando un cuerpo o una masa cae la gravedad ejerce una fuerza F fuerza en dirección hacia abajo por supuesto y el resultado es la aceleración ahí está F igual a M por A aceleración y fuerza en la misma dirección aún hermosamente complicado en su simplicidad esta es la bien conocida ecuación ahora en el caso de la caída de un cuerpo que se conoce como aceleración es constante para una cosa y para otra es la misma para todos los cuerpos que caen y lo que es más se llama G bueno muchachos ahí tenemos un repasito de inercia y un repasito de fuerza ahora yo quiero mostrarle esta hermosura espero que me funcione eso es creo que sí no creo que no me funcionó espere muchachos dos minuticos la cama porque la cama perdiera aquí está perdiera aquí está como si la película que no me ocurre tal vez que hermosura mira esto esta es esta si es esta en hábitos esta es la que quiero poner con el go espectacular eso es bueno bueno muchachos entonces aquí tienen esta hermosura y espero que puedan venir a ver esto tan bello esto es realmente hermoso no les parece muy hermoso no les parece hermoso si bueno entonces como es tan hermoso ahora les voy a preguntar cositas vamos a preguntarle cositas resulta que esta pileta en la parte de abajo en la parte inferior hay un tipo como de piscina en la parte de abajo aquí abajo hay un tipo de piscina hay unos motores que impulsan el agua no se le entiende no no se entiende a ver le menciono que esta agua que hay acá es impulsada por unos motores entonces cuando llega el agua a este punto llega impulsada y sale de acá y comienza a ascender yo le quiero preguntar una cosa ¿por qué motivo esta cantidad de agua de acá hasta acá por qué asciende? a ver muchachos ¿por qué asciende esta agua? ¿por qué asciende? no escuché perdón la fuerza que aplica el motor para impulsar el agua pero observe bien el espacio que yo estoy considerando es de acá hasta acá ¿qué la hace subir de acá hasta acá? la aceleración la aceleración bueno a ver cómo es la cosa porque hay dos respuestas raras hay dos respuestas raras a ver voy a preguntarle otra cosa observen el experimento que voy a hacer pues con este aparato tan sofisticado poneme por favor y abarca un buen espacio aquí en el auditorio alejame mire pues muchachos esto que hay acá es mi monedera esta es la monedera ahora yo la voy a lanzar hacia arriba yo le quiero preguntar entre este punto donde largo la monedera y el techo acá en ese espacio ¿quién estaba empujando el monedero para que siguiera subiendo? inercia profe la ley de inercia esa monedera asciende por la ley de inercia aquí en este caso de el agua que está subiendo sube de acá hasta acá por la ley de inercia esta agua asciende de acá después de que sale después de que sale de acá hasta acá este espacio sube hacia arriba por la ley de inercia todo cuerpo permanece en el estado en que se encuentra sigue ascendiendo hacia el cielo por ley de inercia ahora le pregunto una cosa ¿por qué motivo el agua comienza a frenarse y no sigue? ¿por qué motivo el agua? porque por ley de inercia está subiendo la pregunta la pregunta es ¿por qué no sigue hasta la luna? por la sedación inversa que se agarra sobre el agua correcto entonces decimos cuando un cuerpo cambia su velocidad en este caso la está disminuyendo es porque existe una fuerza esta cantidad de agua debería de seguir su ruta indefinidamente pero no la sigue y vemos que su velocidad está cambiando y si la velocidad está cambiando en este caso disminuyendo porque vea que sube hasta cierta altura y se devuelve es porque existe una fuerza que actúa sobre ella esa fuerza se llama la fuerza de la gravedad y es la que veremos en la próxima clase que tengan buena tarde muchachos señor o sea la fuerza es la gravedad no te entendí cierre la virtud en caucasia por favor no entendí no entendí no me río que le estoy haciendo la pregunta lo mismo que es una bala es una bala que tiran hacia arriba que dicen que ya no es una velocidad y merma la velocidad cuando está arriba y a medida que baja la humedad como cuando la subió si es cierto si mami es cierto en la próxima clase hablaremos de eso listo ok buena tarde